¿Sabías que el ataque cerebrovascular es una de las primeras causas de muerte en Chile y el mundo? Como cada año, queremos invitarte a participar en la Semana Internacional del ACB, pero esta vez de una manera distinta, cuidándonos desde nuestras casas. Ofreceremos cuatro conferencias web, lunes 26 de octubre, reconociendo los síntomas del ACB. Martes 27, ¿Cómo reaccionar ante un ACB? Miércoles 28, Factores de Riesgo y Prevención, juntos nos cuidamos del ACB. Jueves 29, Rehabilitación Física y Psicológica después de un ACB. No te pierdas nuestras actividades. Mantenerte informado sobre el ACB es la mejor manera de protegerte a ti y a quienes te rodean de esta enfermedad. Con o sin pandemia, cuidémonos del ACB. ¡Te esperamos! Organiza Sonepsi. Patrocina Fonasa. A hacer ver, que ya no puedo hablar, a hacer ver, no puedo caminar. Se impureció mi cara y ya no puedo estar bien Súbeme pronto a un auto y me moras en ver ACV, esto no es normal ACV, me tienes que ayudar No pierdas tiempo y corre hacia el hospital No esperes en mi casa, no sé qué va a pasar ACV, me estoy sintiendo mal ACV, ataques tendrás ACV, ya no puedo esperar ACV, directo al hospital ACV, me estoy sintiendo mal ACV, ataques de reemplar ACV, ya no puedo esperar ACV, directo al hospital ACV, directo al hospital ACV, directo al hospital ACV, directo al hospital Octubre es el mes dedicado a la prevención del accidente cerebrovascular. Atentos a estas informaciones. ¿Usted sabía que el ACV es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo? Tanto la muerte como la discapacidad por el ACV han seguido aumentando. Cada 6 segundos alguien muere en el mundo a causa de un ACV. Una de cada 4 personas va a tener un ataque cerebrovascular durante su vida. Cada hora, 3 chilenos o chilenas podrían sufrir un ACV. Puedes fallecer por un ACV. O quedar gravemente secuelados. El ataque cerebrovascular afecta tu calidad de vida y a los tuyos. Cuidado. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Los accidentes cerebrovasculares siempre se pueden prevenir. Para eso debemos controlar los factores de riesgo. Cuidémonos hoy. Verifica periódicamente tu presión arterial. Controle su glicemia al menos una vez al año. Aliméntate saludablemente. Controle su colesterol en forma habitual y tome los medicamentos que su médico le ha indicado. Evita fumar. Si ya lo haces, déjalo. Evita las drogas. Disminuya el consumo de alcohol. Cuida tu peso. No olvides chequear tu corazón, sobre todo si tienes arritmias cardíacas. Evita el estrés. Haz ejercicio físico constantemente. Ejercítese de día y mantenga buenos hábitos de sueño. Muévase. Manténgase activo. Únete al movimiento. No seas CS1. No olvide tomar sus medicamentos. Siga sus controles médicos. Y cuidará su vida. Comparta esta información. Con sus familiares y amigos. Y estarás cuidando a quienes más quieres. Siguiendo estas recomendaciones, puedes evitar un ataque cerebrovascular. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Hol ahora! ¡Qué mismo! 1, 2, 3 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, Dios! ¡Break it down! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video 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 Don't stop me Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video